y ejecutivo, autor de los libros, lidera tu vida y tu propósito es la clave. Vamos a hablar con Samuel Stamatea, porque el tema es... Uy, yo pensé que íbamos a hacer el sillón y íbamos a hablar de hombre a hombre. No, las nuevas masculinidades. ¿Traerá polémica esto o esperamos que llueva para que nos limpie todo? Hola, ¿cómo estás Samuel? ¿Cómo estás? Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. ¿Existen las nuevas masculinidades donde nos estamos acomodando como podemos los medios que somos vegetarios como yo? ¿No? El tema es muy interesante y nos conviene, antes de meternos de lleno, entender cómo funcionan los paradigmas. Porque acá, ¿qué es lo que sucedió? Cuando decimos nueva masculinidad es porque hay una vieja masculinidad. Ahora, si yo me aferro a la vieja masculinidad, para mí eso es siempre así. ¿Un paradigma qué es? Es nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de explicar la realidad. Los paradigmas son como límites que nos permiten movernos en esos límites y nos dicen cómo comportarnos. Un paradigma es cambiado por otro paradigma, aunque no me guste. Claro. ¿Por qué? Porque el cambio es obligatorio, pero la transformación es opcional. Entonces, el cambio de un paradigma hacia el otro necesita de mí flexibilidad, apertura mental, inteligencia adaptativa. La masculinidad. Yo puedo decir, cuando era chico me decían, portate como un varoncito. Sí. Como un hombre. Como un hombre. Entonces, había un modelo de hombre. Los hombres no lloran. Un paradigma. Un paradigma es una... A ver, tiene que ver también con una construcción que hacemos, ¿no? Porque la masculinidad no deja de ser una construcción social que tendrá relación con el contexto, con la sociedad, con el contexto económico, con muchos factores. Ahora, el modelo tradicional de varón en el que fuimos criados no es el que hoy acepta los nuevos varones. ¿Por qué? Porque el anterior está obsoleto y es hasta, yo te diría, nos contamina y nos intoxica. Porque muestra un varón que te esfuerza por una imagen de rudo. Yo me acuerdo de John Wayne. Sí. No era el prototipo. Sí, 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 claro. De duro, de los hombres no lloran, no mostrar sensibilidad, no mostrar vulnerabilidad. No hacer nada, no hacer todas las cosas de la casa, las hace la mujer. Exactamente. En series eran así. Vos me ías a hacer yo de Iván Day y Iván Day venía a laburar y Laura estaba trabajando en su casa, la familia Falcón y todas las demás. Eran los modelos que veíamos en la tele y que se llenaban de rating y que era como vivía la familia común, no solamente de acá. Porque así se vivía en esa época y nosotros estamos viendo, por eso del coaching, nosotros decimos que es una mirada. Nosotros estamos mirando con los ojos de hoy, con nuestra mentalidad, con nuestro campo visual, con nuestros paradigmas actuales, algo que tiene que ver con antaño. Fíjate que nuestros ancestros, de alguna manera, el territorio o el bosque pertenecía al varón y el campamento a la mujer. Después eso se reemplazó. Entonces la oficina, el negocio pasa a ser del varón y la casa pasa a ser de la mujer. Porque el varón que hacía con el trabajo demostraba el afecto y el cariño hacia sus seres queridos. El proveedor. Era el proveedor de la casa. El proveedor. Entonces esos son paradigmas que van siendo modificados por nuevos paradigmas. Hoy tenemos este concepto de masculinidad, que si yo no acepto este cambio que me permita transformarme, porque el cambio es exterior y es visible, pero la transformación es interior. Entonces lo que yo necesito es una transformación, una nueva forma, una nueva forma de ver, una nueva forma de pensar. Entiendo desde mi mirada qué es la masculinidad. Bueno, una serie de atributos o de valores o de comportamientos de un varón en determinado momento. Hoy la cosa cambió que nos permite compartir la economía, compartir el cuidado de los chicos, compartir las compras. No existe. Compartir el tatuaje, ¿no? Sí, claro. Hoy es el compartir. ¿Por qué? Porque el varón se permite, me acuerdo de la famosa, los varones de antes no usaban gomina. Los muchachos de antes no usaban gomina. Y los de hoy usamos cremas faciales y no tenemos problema en decirlo. Totalmente. ¿Por qué? Claro, porque tiene que ver con una aceptación de vos. ¿Vos qué buscas? Estar bien, estar mejor. Y le das importancia a tu mirada. Tengo una consulta, porque vos recién decías que un paradigma reemplaza al anterior. Pero puede ser que estemos en un momento de transición. Obvio. Donde está, por un lado, el viejo paradigma aún todavía vigente o latente. Y el nuevo se está terminando de conformar. Claro. Porque tampoco es que hay una definición acabada y cerrada de lo que es la nueva masculinidad. Claro. Porque cómo funciona nuestra mente. Yo recibo la información que quiero recibir, porque el paradigma es como un filtro. Filtra la experiencia, filtra los datos. Y yo voy a hacer que concuerde lo que veo, que concuerde con lo que yo creo. Si yo no me abro al aprendizaje, yo voy a resistirme al cambio. Y sabés que todo lo que resiste, persiste. Entonces vos vas a estar enojado, resentido, juzgando. Diciendo, ¿cómo es posible? Y tu mente, en el buscador de tu mente, ¿qué va a hacer? Esto en mi época no ocurría. Esto en mi época no ocurría. ¿Por qué? Porque tu mente te va a tirar hacia atrás. En lugar de lo conocido. A lo conocido. Exactamente. Por eso necesitamos reprogramarnos. Primero a partir de una aceptación. Así que yo quiero estar bien. Y cambiar un montón de cosas que están arraigadas. Porque nosotros teníamos padre, abuelo, machista. Pero madre y abuela machista también. Que te educaban así. Que también era así. Yo digo que nosotros, la generación... Yo tengo 58. La generación que abarca, ponele, de los 40 a los 60 y demás, estamos en una generación sandwich. Porque a mí me educaron mi viejo de una manera. Con unos valores bárbaros. Mi viejo me vio cambiando los pañales de mis hijos. Y mi viejo estaba al lado de mí. Y dice, vos sos mejor papá que yo. Y yo, ¿por qué? Yo lo amé a mi papá. Fue un genio de papá. Y me dice, porque vos haces cosas que yo no hacía. No, vos no. No la hacían los hombres. No, claro. Lo hacemos comúnmente. Y mi hijo, que lo ve como naturalmente, y mi hija también, también ve un montón de cosas que también se quedaron atrás. Y que ellos nos educan. ¿Desde qué? Desde cuidar el agua. Yo abro el agua para afeitarme. ¿Para qué la abrís? Para afeitarme. Pero si ya mojaste la... Claro. Cerrala. Claro. Bueno. Y te educan. Yo digo, nos educaron nuestros padres. Y los que tenemos hijos también nos reeducan. Mi hija no come carne. Dice, no, no. ¿Cómo vas a comer un animal muerto? ¿Entendés? Entonces, mi viejo era carnicero. Imaginate. Claro. Yo vengo... Entonces, hay muchas cosas que tengo que desconstruir. De las que me enseñaron mis viejos y mis abuelos, que yo los mamé. Tíos. Todos. Y también mis hijos me enseñan. Entonces, nosotros estamos como en el medio, tipo juez de tenis, mirando para todos lados y tratando de agarrar todo para hacer las cosas bien. Y no herir también. Porque a veces decimos una frase sin ninguna intención mala y a lo mejor quedás muy mal parado por alguna razón. Tal cual. Nosotros lo llamamos eso impacto ecológico. Todo lo que decimos o no decimos, hacemos o no hacemos, impacta a nuestro alrededor. Claro. Entonces, no es que yo digo, ah, bueno, yo hablo sin filtro. No, hay que tener una conciencia que nuestra forma de responder, no responder, de actuar, impacta en el otro. Esto no quiere decir que yo voy a estar en punta de pie por la vida, sino que acepto que el otro es un otro, que tiene su forma de pensar, que tiene su mapa mental. Nosotros traemos este concepto de el mapa no es el territorio. Es un principio, una presuposición de la programación neurolingüística. El mapa no es el territorio, ¿qué significa? Yo vengo para el canal y pongo en el Waze la dirección. ¿Ok? Sí. El Waze me dice, doble la derecha. Cuando voy a doblar, la calle estaba cortada. Sí, pasa. El territorio no coincidió con el mapa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos peleamos con el territorio. ¿Cómo es posible? En realidad, lo que tenemos que cambiar es el mapa, el mapa mental, porque es nuestra forma de ver lo que pasa. Nosotros, desde el coaching, la mirada del coaching es, las cosas no son como son, sino como las vemos. Exacto. Entonces, una cosa es el hecho real y otra cosa es la realidad. Por eso, frente a un mismo hecho, hay personas que sufren y se angustian y hay otras que se les despierta el potencial y siguen adelante. Sí. Te tocó vivir una separación o un despido. Sí. Ese es un hecho objetivo, pero hay gente que saca fuerza de donde no sabe y sigue adelante. Claro, y se agarró su vida. Y otro se deprime, lo que fuera. Sí. Entonces, no se trata de describir lo que nos pasa, sino de resignificar nuestra propia vida. Decir, bueno, yo quiero vivir de esta manera y respeto tu forma de vivir. ¿Dónde se produce el quiebre? ¿Dónde se produce la grieta? Ponle la palabra que quieras que nos separa. Pero yo digo, la nueva masculinidad tiene mucho que ver también con el avance que ha tenido la mujer. No, eso te iba a decir. A lo largo de los años. No fue un día para el otro, el avance de la mujer. Desde hace mucho tiempo que la mujer ocupa muchísimos espacios ganados. Y a lo mejor nosotros somos los que nos tenemos que acomodar a eso también. Nos han ayudado. Nos han ayudado mucho porque nos han permitido, por ejemplo, de soltar nuestra vulnerabilidad. Obvio. Porque nosotros, desde, ya vas a ver cuando venga tu papá, hasta, no llorés, vos sos varón, que queda mal, sos el hombre de la casa. Y hoy mostrásse vulnerable, lo que antes era una debilidad. Hoy es un poder. Porque cuando vos te mostrás vulnerable y te emocionás con algo, imagínate, vos estás trabajando y recibís una llamada, una mala noticia. Sí. la tendencia del viejo varón que sería hacerte fuerte o irte al baño para que no te vean llorar. Ahora, ¿qué pasa si vos quebras en llanto delante de los demás? Hay una imagen social que también es un paradigma. Sí, claro. Porque somos absolutamente seres humanos y todo lo que nos pasa nos afecta. Entonces, mostrar esa faceta humana, en lugar de distanciarnos, nos conecta de una manera mucho más poderosa. Pero van acompañados. Hablamos de la masculinidad hoy, pero la mujer también avanzó, cambió ese paradigma porque también es cierto que se dio espacios. Dejó de ser muchas en general. La preocupación de quién la iba a mantener. No, si me valgo por mí misma, ya no necesito el otro que me venga a hacer cosas. No estoy para atender solo a otra persona. Hasta pequeñas frases hemos cambiado. Dicen, yo le ayudo a mi mujer. No ayudás a tu mujer. No ayudás a la casa. Hacés cosas en la casa. O entrás a la cocina y pensás que es el territorio de la mujer. No, es un territorio compartido porque los dos comemos. Toda la familia. No es nuestra casa, la dos es nuestro baño, nuestro todo. Porque es la mentalidad del territorio, el hombre afuera, cazando y la mujer adentro, procreando. Son frases que escuchamos que las tenemos grabadas en este disco rígido que tenemos todos. Y que generacionalmente tampoco pasó tanto tiempo porque, digo, si nos remontamos allá, no te digo por ahí una generación para atrás, pero por ahí, como decías de tus abuelos, mujeres que o nunca trabajaron directamente o que quizás no manejaban la economía del hogar, no tomaban decisiones. Que no disfrutaban del sexo. Que preferían que el marido se vaya a tener otra historia con tal de que no jodiera en casa. Claro. O era joder tener una relación de amor. Exacto. Hoy permitirnos conversar eso como somos seres que nos construimos en el lenguaje. Yo lo que puedo poner en palabras ya me ayuda a seguir. Entonces, poder poner en palabras esto, qué me pasa, qué quiero, qué no quiero, empieza a darnos libertad. Porque si nosotros podemos diseñar nuestra vida, vos sabés que hay alguien que decía, no tenemos la vida que queremos, tenemos la vida que diseñamos. Entonces, el diseño de nuestra vida nos pertenece a nosotros. Esta es mi forma de ser varón. Habrá quienes no la comparten, pero es también su forma de verme. Yo también lo respeto. Y vos sabés que paralelamente, así como nosotros nos vamos acostumbrando a estos nuevos paradigmas que vos decís, por otro lado, hay gente que al revés, como que va, crezca el dinero para atrás. Y claro, porque han subido cuánto las agresiones, las muertes, porque hay mujeres que a lo mejor salen a trabajar, se arreglan, son lindas, son independientes, ganan más y aparece la violencia. No sé si por eso aparece, siempre estuvo. La violencia verbal, la violencia económica, la violencia física, la sexual. Verbal, económica, como hablamos recién. Claro. De todo. Pero avanza más. Claro. En un momento donde a lo mejor la masculinidad tendría que adaptarse mucho mejor. Claro, pero para eso tenés que, mi abuela decía, olla chica, hierve rápido. Entonces vos tenés que estar abierto a aceptar una nueva realidad y trabajar tus fantasmas, tus demonios internos, tu forma de ver las cosas. ¿Cuántos hombres entran en depresión? Porque de repente la mujer consiguió trabajo, gana mejor, más que él y el varón se deprime porque en su paradigma dice, no, soy yo el que tendría o yo porque tengo un título. Todas esas creencias, nosotros necesitamos cuestionarlas porque tenemos que chequear nuestras creencias porque nos sirvieron, a nuestros abuelos les sirvió eso y a nuestros padres también. Lo que yo tengo que ver es si esta forma de pensar o esta forma de vivir me sirve para un mundo que no es el que fuimos educados y criados. Yo no puedo solucionar un nuevo problema con una vieja solución o con una vieja mentalidad. Exactamente. Tal cual. Seguro. Es verdad. No, esto de la gente que se resiste también es una cuestión cultural. Y cómo haces para cambiarle la cabeza a esa persona. Hombres y mujeres, la mujer también. Donde veo que hay muchas conversaciones quien tiene la suerte de tener un abuelo, un abuelo que puede conversar con sus nietos que están en esto de reeducarse, pero a veces hay un tironeo muy fuerte. Mira, Mercedes, la pregunta con mayúsculas, la pregunta es ¿qué querés hacer de tu vida que dependa de vos? La pregunta trascendente en el ser humano no es si hay vida en otro planeta o si hay vida más allá. La pregunta es ¿qué vas a hacer de tu vida que dependa de vos? Nadie cambia si no lo quiere. Si vos no querés cambiar vas a encontrar porque la mente te va a dar los argumentos para mantenerte donde estás. Entonces, lo que yo tengo que hacer es esta vida que llevo es la vida que soñé que me agrada esta forma de relacionarme conmigo con el otro ¿me agrada? Si me agrada ok, entonces, ojo en mi vocabulario porque no estés llorando no estés quejándote porque es lo que estás eligiendo nosotros elegimos nuestras creencias las elegimos nosotros nuestra forma de hablar y de relacionar son elecciones cuando yo me transformo en protagonista de mi vida o sea, esto es lo que yo estoy eligiendo no es lo que me tocó o lo que me vino entonces, acá hay una diferencia entre lo que sería una mirada constructivista de una mirada determinista porque si yo creo que todo está escrito bueno, todo está escrito ¿qué querés que haga? me tiro en la hamaca paraguaya y me quedo a esperar pero si yo creo que tengo el poder de construir mi mundo porque fíjate que interesante ¿no? todos habitamos todos habitamos el mismo lugar que se llama planeta planeta tierra pero cada uno de nosotros es un mundo aparte es un mundo aparte lo que nosotros ¿dónde tenemos autoridad? tenemos autoridad en nuestro mundo no tenemos tanta autoridad en el planeta pero yo sé que si vos trabajas tu mundo si vos es el tuyo vamos a ser un planeta mejor entonces ponerme a trabajar sobre el mundo que yo quiero tener el mundo es mi propia vida mi cuerpo mis emociones el de mi entorno más cercano y así ir expandiéndome en mi trabajo para ser un transformador de atmósferas que vos llegues y algo se marca y la masculinidad de hoy ¿cuáles serían digamos el ABC los puntos básicos que hoy vemos como características generales que hemos mejorado nosotros los hombres? yo creo la sensibilidad la sensibilidad es un punto importante el mostrar que tus ojos brillan porque algo te emocionó los chiquitos nuestros hijos si son pequeños se dan cuenta más rápidamente lo perciben porque todavía no han sido contaminados con otros paradigmas con la cultura con un montón de la sensibilidad la empatía ponerse en el lugar del otro también aceptar que sos una persona distinta a mi y que vos estás viendo es tu punto de vista y es mi punto de vista y lo que nos potencia no es lo que nos une sino lo que nos diferencia eso nos enriquece poder tender un puente con el otro y yo creo que también el vínculo con los hijos mostrarnos cariñosos mostrarnos afectuosos eso también hombre y mujer hombre y pareja con mujer la masculinidad tiene que cambiar en algo también cada pareja es única y elige sus reglas pero yo creo que tiene que ver con una apertura con un diálogo abierto sincero genuino me pasa esto por ejemplo cómo reaccionaría tu mujer si vos le decís mira tengo miedo estoy asustado porque por la quiere que te cuentes todos los días pasa claro pero poder ponerlo en palabra y saber que el otro no te va a juzgar sino que te va a escuchar y no es necesario que te entienda es necesario que te acepte vos sentirte amado amar a la otra persona y amar ¿qué significa? te acepto como sos no es intención mía cambiarme ¿quién soy yo para cambiar al otro? claro tal cual excelente lo tuyo bueno contanos cómo podemos cómo es tu Instagram tenemos comunicación ¿sos algo de Bernardo? ¿sos el hermano? así es ¿de Bernardo? menor ¿mayor? ah estás barba queda entre nosotros que no se enoje mi amigo mayor soy runner el domingo corre los 21 kilómetros cuido cuido mi vida uso cremas también aprendí emocionar no lo digas tampoco con él y con Alejandra una vez así que gracias por venir un placer tenerte con nosotros bueno ¿no dijiste tu Instagram? Samuel Stamateas Samuel Stamateas así como Stamateas no Stamateas Samuel Stamateas estuvo con nosotros así que bueno te esperamos para cualquier otra conversación muy interesante gracias de corazón nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos acá al Desperesante hasta las 7 de la tarde ya venimos gracias por ver el video